¡Muy buenas noches! Desde Furioso Producciones, la marca patente del éxito, en esta noche presentamos exclusivamente a su artista, ella es, ¿cuándo nos conoce? ¡Luz! ¡Cera! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Vamos, Lucera! ¡Muy buenas noches! 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 Yo luché, pero tú me has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado Todos gritamos, todos que grito ¿Qué? Malo, malo Oiga Dios mío Me has engañado Si la sabe la letra, otra vez Quiero, quiero, quiero Quiero olvidarte Porque tú fuiste malo conmigo Y nunca supiste valorarme ¿Por qué? Dime mujer, ¿por qué? Si todo te lo di ¿Dónde está la mancha? ¡Masale, déjate la mano arriba! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse todos! Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! Yo luché por tu amante, por tu amor Yo luché, yo luché, y luché en vanamente por tu amor ¿Cómo dice? ¡Otra vez! Yo te amé, yo te amé en vanamente, yo te amé Y luché, y luché en vanamente por tu amor Ahora vamos a ver dónde están las mujeres enamoradas Oigan, ¿dónde están las solteras? No hay solteras esta noche, sí o no No hay solteras, y los solteros Solteros, oigan Solteritas, un silbido Se hay solteros, se hay solteros Se hay solteras esta noche, vamos ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Solteras ¿Dónde están las solteras? Allá están las solteras Las solteritas, las manos arriba Para esta cámara, ¿sí o no? Es poquito más Eso ¿Dónde están los cerveceros de esta noche? No los veo nada ¿Dónde están los cerveceros? Esas cervecitas, a ver Allá está, mire, ¿ya? Al fondo, ¿sí o no? Al fondo, claro que sí Con esas cervecitas Oiga Yo quiero verlo Que la parada está bailando para acá Amigos, ¿sí o no? ¿Sá de izquierdo? Muy bien ¡Sá Fernando! Barrio La Prosperidad Un saludito para La Priosa Marcia Quispe ¿Dónde está La Priosa? Que le dé la mano arriba, La Priosa Muchísimas gracias ¿Cuánto estábamos andanera esta noche? Levanta la manito arriba Amigos, hermanitos Muy buenas noches ¿Cómo está pasando la gente? ¡Bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper que chévere! ¿Sí o no? ¡Un silbido a los varones! ¡Un silbido a los varones! ¡Oiga, Dios mío! ¡Oiga, Dios mío! ¡Un silbido a los varones! ¡Ahí está muy bien! ¡Los varones, sí o no! ¡Hombres bien puestos, sí o no! ¡Un silbido a las mujeres! ¡No, no, no, no! ¡Muy poquitos, muy poquitos! ¡No me van a quedar mal, mujeres! ¡No me van a quedar mal! ¡A ver! ¡Un silbido a las mujeres! ¡Sí! ¡Sí, mi querido Hugo! ¡Busque, busque! ¿Dónde están los chicos solteros? ¡Levanten la mano arriba! ¡Viren! Todos son solteros, todos ¿Solteros como la orquesta, sí o no? Solteros como aquí Tenemos unos chicos hermosos, solteritos, sin compromiso Muy bien, muchísimas gracias Agradecemos de todo corazón Por ese precio, por esa acogida Nuestra primera presentación Aquí está desde la marca Patente del Éxito Furioso Producciones presentando A su artista exclusiva Lucela para ustedes Con cariño Nosotros continuamos más éxitos Los que quieran seguir escuchando música de luz ¡Levanten la mano arriba! ¡Arriba las manitos! ¡Arregados! ¡Oiga! ¿Quién toma más que yo? ¿Quién toma más que yo? ¡Los que están con las cargas armadas! ¿Quién puede tomar? ¡Oiga! ¿Quién puede tomar? ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Quién puede tomar? ¡Oiga! 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 Bailando, gozando, bailando, gozando ¡Qué rico! ¡Sabor! Salúdenlo, cámara, por favor Por ahí a la cámara de Curioso Producciones ¡En esta noche! ¡Dónde está la marcha más alegre! ¡Oigan, los míos! ¡Dónde está la marcha más alegre! ¡A ver, esa marcha alegre! ¿Dónde está? La gente que quiere seguir bailando Los invitados que siguen llegando ¡Abra, sí! En la cama de un hospital Estoy postrada, mi querido Tengo cáncer de amor Y poquito a poco No estoy muriendo Un saludo para mi querida Mira acá Tenemos cáncer de amor Toda esa la gente enamorada La gente le va en arriba La pareja del grupo que baila mejor Tengo Un regalito muy especial Muy especial para ustedes esta noche Eso Ya estamos viendo Pero acompáñenme esa letra, ¿no? ¡Aquí está! ¡Lucera! ¡Para ustedes! ¡Cantamos todos! ¡Va! En la cama de un hospital Estoy postrada ¡Como, como! Tengo cáncer de amor Poquito a poco me estoy muriendo Oiga, por acá está un ganador ¡Va! En la cama de un hospital ¡Va! ¡Venganse para acá! ¡Venganse para acá! ¡Va! ¡El grupo, grupo! Tengo cáncer de amor Poquito a poco me estoy muriendo No sientas pena por mí ¡Como! Y menos compasión La vida es así ¡Tal como lo que soy yo! ¡Vamos a completar el tema! ¡Va! ¡Va! No sientas pena por mí ¡Dátelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! 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 Para familia Quispe ¡Toma Quispe! ¡Para Marcia! Allá en Estados Unidos ¡Levanten la mano Río! ¡Familia Quispe! ¡A las hermanos arriba! Un saludito para Prío ¡Está Marcia Quispe! ¡Allá en los Estados Unidos! ¡Para Norteamérica! A ver, ¿dónde está el grupo que estaba cantando conmigo? ¡A ver! ¡Véngase! ¡Ahora sí! ¡Lucena, por favor! A su izquierda ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar allá! ¡Vá, vá, vá! ¡Hágalo! ¡Dice! En la cama de un hospital estoy postrada ¿Tengo qué? Tengo cáncer de amor Poquito a poco me estoy muriendo ¡Muy bien! ¡Otra vez! En la cama de un hospital estoy postrada Tengo cáncer de amor Poquito a poco me estoy muriendo ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! No sientas pena por mí ¡Como! En menos compasión La vida es así ¡Tal como lo quiso Dios! ¡Ahora sí, vamos! No sientas pena por mí En menos compasión La vida es así ¡Tal como lo quiso Dios! ¡Cantamos! ¡Ay, amorcito! No llores por mí ¡Ay, amorcito! No sufres por mí Aprovecha mientras puedas vivir En vida yo quiero verte feliz ¡A ver, última más! ¡Ay, amorcito! No llores por mí ¡Ay, amorcito! No sufres por mí Aprovecha mientras puedas vivir En vida yo quiero verte feliz ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Háganlo! ¡Luz! ¡Nuestra artista exclusiva! ¡A ver esos mañitos de arriba! ¡Esos caballeros! ¡A ver! ¡Esas damitas que estamos ahorita festejando! ¡A la damita que está al fondo! ¡Torbovito! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mereces un premio! ¡Pero vamos a bailar! ¡Necesito tres personitas del escenario! ¡A ver! ¡Pero bien puestos! ¡Ya! ¡Tres personitas del escenario! ¡Sí! ¡A ver! ¡Tres personitas que vengan acá! ¡A ver! ¡A retirar el premio! ¡A retirar el premio! ¡Ya! ¡No se asusten! ¡Vamos a ver! ¡Cuántos! ¡Tres personitas! ¡No escojo de mala! ¡Venga! ¡Corre! ¡Hace uno! ¡Eso sí! ¡Venga! 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 ¡Fiesta es de ustedes! ¡La farra es de ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Venga! ¡Al escenario! ¡Al escenario! ¡Venga! ¡A ver! ¡Tres damitas! ¡Tres damitas! ¡A ver! ¡Aca tengo una! ¡Acá tengo una damita! ¡Acá tengo una damita! ¡Al escenario! ¡Dónde están! ¡Damita! ¡Damita! ¡Venga! 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 ¡Otra personita que vengan al escenario! ¡Venga mi amiga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Corre! ¡U Berry! ¡Uce! 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 ¡Venga! ¿Dónde está empanita por acá? ¿Ya estaban cantando? ¡Uno! ¡Uno! ¡Venga! ¡Súba! 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 Uno, venga, venga Es solamente para entregar nada más Una fotito, nada más No se asuste No le vamos a hacer nada, no se asuste Que tenemos a nuestra damita Muchísimas gracias No van a hacer nada Simplemente vamos a presentar a la gente Nada más, ¿ok? Muchas gracias ¿Dónde estamos los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? ¿Saben o no? ¿Dónde están los aplausos? Dios mío, ¿dónde estoy, pues? ¿Dónde están los aplausos? ¿Los hombres? Ah, los hombres sí Como siempre Las mujeres A ver, las mujeres son bonitos Un poquito, un poquito A ver, a ver Mujeres, gritos, gritos Si ves, si ves Uy, Dios mío Bueno Vamos a preguntarlo, chicos No, solamente vamos a entregar el premio Furioso Claro que sí No sé si podemos Hablar un poquito con ustedes ¿Desde dónde, mi amigo Su nombre? Conoce al artista, nada más, ¿sí? ¿De dónde eres y cómo te llamas todo, ya? Yo me llamo Tibiano William Y soy de la ciudad de Guaranda ¡Ay, Guaranda esta noche! Oiga, con toda la hincha, Dios mío Ah, no Ahí sí Ahí sí Vamos a ver quién gana ¿Quién gana? Ok Vamos Siguiente Yo me llamo Ángel Gilberto Chepanta Estoy expresando de la luz ¿De dónde dijo? Vino por la luz, me dijo, ¿no? Bueno, está bien Un aplauso Un aplauso Un aplauso Escuchamos bien A ver su nombre, su nombre ¿De dónde viene? Solterita, casada No, 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 no Por allá está el esposo, dice Allá Preséntese, mi amiga, preséntese Soy de San Fernando Barrio Las Tres Marías Y soy Y mi nombre es San Fernando ¿Dónde está San Fernando? Levanta la mano Arriba Muchas gracias A ver, vamos Siguiente participante A su nombre, mi querida amiga Para seguir disfrutando De los éxitos que hemos traído Para esta noche Apreséntese, mi querida amiga A ver, ¿cómo se llama, mi amiga? Bueno, muy bonita gente Vamos a seguir con más éxitos Mi querido búho Vamos a seguir con más éxitos Claro que sí Mi nombre es Evelyn Campos Soy de Santa Rosa Y soy fan de Lucer Ay, muchas gracias Bienvenida Desde Nueva York Muchas gracias Bueno, siguiente participante Por favor Su nombre, mi querida amiga ¿De dónde viene? Bueno, yo sé Yo me llamo Margot Y vengo de Paz Ay, bienvenida Mi querida amiga Muchas gracias Por acompañarnos, ¿no? Seguimos con más éxitos ¿No? A ver, regálame unos fotitos Seguimos, mi querido Vamos a mirar a ese lado, ¿ya? Mi querido búho Diga un whisky, por favor Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahora sí Seguimos con más éxitos Ahora sí Arrancamos, señoras y señores Muchísimas gracias Claro que sí Seguimos con más éxitos Qué bello público Por Dios, San Fernando Ay, ay ¡Pasa! Levanta la mano arriba Los que quieran seguir Bailando todavía ¡Va, seguir bailando! Tengo dos Tengo dos discos más Tengo dos En esta vida y en la otra ¡Vámonos! Quiero caminar siempre contigo Quiero estar a tu lado Dios mío ¡Enamorados! La vida es de momentos Y quiero disfrutar Cada minuto a tu lado Pasar buenos y malos momentos Pero junto a ti Todos amos los alegres La marca patente de Néxito Curioso Producciones Presenta A su artista exclusiva Luz Sile Levanta la mano arriba ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse a todos! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse a todos! ¡Muévanse! Vamos a ver Les contamos esta canción ¡Pah! ¡Escuchen! Mi vida entera fue contigo Lucha para estar a tu lado Tu amor fue el sentido de mi vivir ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Cada minuto que pasan? Cada minuto que pasa Tu recuerdo se invade en mi mente Necesito tu presencia No me dejes No me dejes No me dejes ¡Muévanse a todos! Ya dormí A ver ¿Dónde está la pareja más alegre? A ver Parejita La parejita más alegre A ver Acá Quiero premiar El único que queda O tenemos más Haciendas ¿Dónde está la parejita más alegre? Quiero regalarle ese disco Ahorita Levanta la mano arriba A ver ¡Cantamos! Mi vida estaba vacía Hundida en la soledad Llegaste a sanar todas mis heridas Eres mi ángel guardián Mi mundo está completo Porque te tengo a ti Llenas mi vida Y me das alegría Contigo soy muy feliz ¡Vamos! Vamos a aprender esta letra, ¿no? ¡Vamos! Yo te amaré Tú me amarás Hasta que la muerte Mi vida nos alejará ¡Otra vez! ¡Vamos! Yo te amaré Tú me amarás Hasta que la muerte Mi vida nos alejará Y solo la muerte Y solo la muerte Nos va a alejar, mi amor A ver Quiero regalar ese lado ¡Ahí la gente! ¡La manito arriba! ¡Corre! 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 ¡Ca adelante! ¡Corre! ¡Tú ve! Cualquiera, cualquiera Pero vengase Para que a una no puedo Sin tiro lo van a destruir Yo te amaré Yo te amaré Tú me amarás Hasta que la muerte Mi vida nos alejará ¡Otra vez! ¡Vamos! Yo te amaré Tú me amarás Hasta que la muerte Mi vida nos alejará ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Sa! 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 ¡Zapateadito! ¡Sa! ¡Sa! ¡Zapateadito! Señores, estamos grabando en vivo Ahí está la cámara Un silbido a los varones Un silbido a los varones A ver ¡Una pucha a las mujeres! Por acá tenemos una pachita más ¿Dónde está Juvendú más alerga esta noche? A ver, las mujeres solteras, a ver, manitos arriba a esas mujeres solteras. ¡Francí, Dambato! ¡Todo Zambato! ¡Quiero regalar un burisco! ¡Cantamos! Te reconozco extra. ¡Como, como! Los días felices que convivimos. ¡Dios mío! Pero me doy cuenta que ya no estás. Estoy sufriendo, ahogando mis penas. ¡Vamos a cantar otra vez! Pero cae la noche sin tu amor. Cada día el dolor es más intenso. Tus recuerdos conviven en mi alma. Abonizante, el dolor me mata. ¡Cantamos! ¡Dice! Vuelve a mí, ven pronto, que te necesito. Eres a quien más quiero en este mundo. ¡Solo a ti, mi amor! Vuelve a mí, ven pronto, que te necesito. Eres mi complemento para curarme. Esa soledad sin ti me embarga del dolor. Sólo tu presencia llenaría el vacío que hay en mi corazón. ¡Qué dulces palabras, por favor! ¡A ver, mancha más aleré! ¡Con las bombitas arriba! ¡Con las bombitas arriba, eh! ¡Oiga, yo quiero regalar allá por acá, desde hace rato ya! ¡Venga, venga, 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 eso! ¡No mereces, ya! ¡Chévere! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, mi gente de San Fernando! ¡San Fernando! ¡Muchas gracias, mi amor! Les Grossman et alas que convivimos, pero me doy cuenta que ya no estás. Estoy sufriendo, jah��ol mis penas. ¡Otra vez! Pero caen las noches y tu amor, cada día el dolor es más intenso. Tus recuerdos conviven en mi alma. Agonizante, el dolor me mata. Por aquí cantamos, díselo, vamos Volve a mí, ven pronto Que te necesito ¿Qué, qué? Eres a quien más quiero En este mundo Volve a mí, ven pronto Que te necesito Eres mi complemento Para curarme Muy bien No sé, no sé, no sé Solo para uno, no más Esta es tu inspiración Elocuencia Esta canción Para gente de Pansa Pansa, levante la mano arriba Volve a mí, ven pronto Que te necesito ¿Qué, qué? Eres a quien más quiero Ya saben la letra, ¿sí o no? Cantamos, este lado sabe mejor Volve a mí, ven pronto Que te necesito Eres mi complemento Para curarme San Fernando, ¿dónde están? San Fernando, levante la mano arriba ¿Dónde está la gente de San Fernando? Un siluido de los hombres San, San Fernando San, San, San Fernando San, San Fernando ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias mi gente Ya te paga, ya te paga Mi gente bonita de San Fernando Mueve la escena Mueve la escena a la cintura Mueve el escena, una vueltecita Una vueltecita Véngase compadre Véngase, véngase A ver, aquí tenemos un salterito A ver Zapat, zapat Zapatito Zapat, zapat Muchas gracias Gracias mi gente de San Fernando Eso quedará con las ganas Pero esperen nomás, tranquilo Tenemos más éxito esta noche A ver ¿Cómo le están pasando mi gente? ¿Maldijo? ¿Bien? Muy bien ¿Saben cómo se llama el artista? No saben, ¿no es cierto? Es Nuevita, ¿verdad? Ok Un honor presentarles ¿Cómo se llama? A ver, vamos a preguntarle a la niña Luces Cámara Luces Cámaras 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 Artista exclusivamente presentando Desde Furioso Producciones, señores Muchísimas gracias por esa acogida Nuestra primera presentación Pero queremos pedir un aplauso fuerte Para la artista que está empezando ¡Un aplauso fuerte! Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, mi gente de San Fernando Gracias, gracias Quiero que sí Sigo agradecida con cada uno de ustedes Por permitirme compartir ¡Viene! ¡Viene! ¡Arricamos! ¡Arricamos! ¡Más! ¡Éxito, señores! Dios mío, madre Mi madre me dice llorando Hija mía, ya no llores Ya no sufras por ese mal amor Por ese amor que me hace llorar Por ese amor que me ha pagado mal ¿A cuántas mujeres nos han pagado mal ese amor? A ver, manos arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres? Oiga, ¿dónde están los chicos enamorados esta noche? Levanten la mano arriba Solteritas, sufridas, enamoradas ¡Cantamos! ¡Vamos! Mi madre me dice llorando ¡Qué cosa! Hija mía, no tomes por ese mal amor ¡A ver, ¿cuándo la sabe? ¡Vamos! Mi madre me dice llorar Hija mía, no llores por ese mal amor ¿Quién se la sabe? ¡Vamos! Por ese amor que me traicionó ¡Traicioneros! Como el licor para olvidar ¡Vamos a que otro es! Por ese amor que me traicionó ¡A ver, cante! ¡Vamos! A ver, cante, ¡vamos! Como el licor para olvidar ¡Ok! ¡Vamos a ver! Mi madre me dice llorando, mi querido jugo ¡Qué cosa! ¡Qué cosa, Luz! ¡Vamos! 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 ¡Cuándo estamos enamorados esta noche! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! Oiga, ¿dónde está el cervecero? ¡Cervecero! ¡Oiga, gente cervecera! ¿Dónde está esa cervecita? ¿Cabe? Las personas que tiene una madre Levanta la mano y cantamos Por acá sabe, por acá sabe ¡Va! Mi madre me dice llorando ¡Qué cosa! Hija mía, no tomes por ese malamá ¡Fuerte! ¡Fuerte! Trenme en tu sueño con el dolor ¡Fuerte! Y camina, no tomes por ese malamá ¡Muy bien! Por ese amor que me traicionó Bueno, el ganchi la sabe, ¿no? Tomo el licor para olvidarlo ¡Muchas gracias! Por ese amor que me traicionó ¡Vamos! Tomo el licor para olvidar Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me amaras, como yo te amara Daría mi vida, pase lo que pase Daría mi vida, pase lo que pase Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me amaras, como yo te amara Daría mi vida, pase lo que pase Daría mi vida, pase lo que pase Muy bien, daría mi vida, pase lo que pase Daría mi vida, pase lo que pase Si tan solo tú me quisieras Oiga, yo quiero saber Para irte de Ambato, dónde está Ambateño, si hay o no Ambato, levante la manita arriba Arriba la gente, mi gente de San Fernando, Ambato San Fernando Mogato, Chihibí, a ver dónde está esa gente Vamos a ver Zapanteadito, así, así Zapanteadito, así, así Y canta de Santa Rosa Vamos a ver, mira cómo bailan los chicos Mira cómo bailan Mira cómo goza Mira cómo bailan Mira cómo goza Bueno, eh, rompe, rompe Eso, rompe, rompe Muy bien, rompe, rompe Vamos a ver otro compañero Dios mío, quedaron con las ganas Gracias, gracias mi gente de San Fernando Muchísimas gracias, Dios le pague DJ, continuamos con más éxito El disco, ¿no? Pero véngase para casito, pues Tenemos todavía ¿Cuántos discos tenemos? Ya no nos quedan más, mi querido Mil, mil, mil todavía Ah, mil todavía Todavía, todavía tenemos discos Levanta la manita arriba Levanta, levanta Las madrecitas, a ver Salud de los cámaras al fondo Acá al frente ¿Dónde están las madrecitas? Del ser más sublime que hay en esta tierra ¡Pero qué sabor, Dios mío! ¿Dónde están los cheleros? Levanten la botella ¿Dónde están esas cervezas? Por acá tenemos una cervecita ¿Dónde está el cervecero? Por acá no hay Cervecitas, cervecitas Eso Al joven de al fondo Que están solitas Como una jabita ¿Sí o no? Salud, salud al fondo Salud Ahí está purito Purito, puro canelazo Pura agüita ¿Sí o no? Vamos a cantar Vamos a cantar Pasa Pasa, pasa, pasa Eso ¿Para qué le pasa? Saltando 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 A ver, vamos Palmas Palmas Sonriban Palmas Palmas Sonriban Palmas Vamos, Lucena Diez al fondo Madre No me olvides ¿Cuánto sabes? Ayúdame Desde donde te encuentres Otra vez Sola Ando muy sola En esta vida Madre Cuánto te extraño ¿Quieren cantar? ¿Sí o no? Estoy llorando Estoy llorando Y no estás ¿Por qué te fuiste? Mío, esta es la voz Estoy sufriendo Y no estás Estoy llorando Y no estás ¿Por qué te fuiste? Madrecita mía Oiga El joven de Pasa Está llorando Miren Qué sentimiento Qué bonito Qué bonito La palabra más bonita Más sublime Madre Esa mujer Que nunca La abandona Así es El amor de madre Es una sola El amor de madre Incondicional ¿Cuántos? ¿Cuántos personas? Pero una madre sufre Si su hijo sufre ¿A dónde está eso? Caballeros La luz y el vida A ver Oiga Vamos a cantar Con este grupo Que está mejor A ver Claro que sí Desde Pasa Medico ¿Sí o no? Oiga Tiena Ya tiene Ya tenemos ganadores A ver Si la saben Cantamos Todita la letra A ver Vamos No me olvides Ayúdame 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 Estoy sufriendo Amigas Amigas ¿Por qué te fuiste? Madrecita Toma madrecita Con cariño Muchísimas gracias Un saludo para todas las mamitas Para todas las madrecitas A ver Ahí está Estás sufriendo Y no estás Estás llorando Y no estás ¿Por qué te fuiste? Madrecita Un saludo para María De Cecilia Tubón De parte de tu hijo Acá Arribita Arribita A ver A ver Un silbido a las caballeras A ver Un silbido Qué bonito Por Dios Corre Esas cervezas ¿Dónde están Esas cervezas? Muchas gracias Amigo ¿Dónde están Las mujeres solteras? ¿Dónde están Las mamitas Que están celebrando Igual? Mes de madre ¿No? Mamitas Y mamacitas También Bueno Dios le paga A mi gente De San Fernando Dios le paga Muchas gracias Oiga Estamos cansados ¿Sí o no?